No, positivo, ya se abrieron de ñoco esos hijueputus, tranquilo, no pasa nada. Lo que lo veo, lo mandan que están al frente, está que me analizan, está que me tachan, me miran, ¿sí me entienden? Avisar, pecan, pa' ahí. ¿Cuál es la huevada? Igual, estoy chato, pero tampoco no, ¿sí me entienden? Que me analicen todo a lo bien, no pasa ni verga, pero que ya me estén señalando ya mucha huevada. Pero igual, todo bien, pues, si no pasa ni verga, tranquilo.